un obrero tarda en hacer un cubo compacto de concreto en veinte centímetros de arista en cincuenta minutos ¿Qué tiempo tardará en hacer siete cubos? Cada uno de sesenta centímetros de arista Muy bien, profesor, acá solamente se está comparando el volumen con el tiempo y decimos solución en la solución estaríamos diciendo a más obreros un obrero hace a no el obrero, ¿no? a más volumen más tiempo o sea, a más volumen que yo haga mayor tiempo será hacer entonces, a más cubos que será más tiempo directa entonces, cubo es a tiempo y leemos dice, un obrero tarda en hacer un cubo compacto de concreto de veinte centímetros de arista entonces, el cubo es de veinte centímetros pero tenemos que trabajar el volumen su volumen largo, ancho, por altura como es un cubo lado al cubo ¿Y cuánto demoró? cincuenta minutos ¿Qué tiempo? X se demorará para hacer siete cubos de sesenta centímetros de arista arista sesenta al cubo profesor, aquí X sería igual a siete por cincuenta y él pasaría a dividir él pasa a multiplicar él pasa a dividir y él pasa a multiplicar y como los dos son cubos entre veinte al cubo sesenta entre veinte de tal manera que se elimina mitad uno mitad tres y solamente me estaría diciendo que X es igual siete por cinco treinta y cinco por tres al cubo X igual a trescientos cincuenta por tres por tres nueve por tres veintisiete ahí está y este valor treinta y cinco por veintisiete es igual a novecientos cuarenta y cinco ¿Pero en qué está dado todo? en minutos entonces divido este valor nuevecientos por cinco entre sesenta a uno sesenta cuatro tres cinco seis por cinco treinta cuarenta y cinco y acá tenemos que recordar que el cero está acá listo una vez más casi me olvido gracias entonces aquí sería cuarenta y cinco profesor bajo el cero y sería ahora aquí a seis seis por siete cuarenta y dos cuarenta y dos acá profesor cuarenta y dos cero y sobra treinta ¿Qué significa? que ciento cincuenta y siete horas horas con treinta minutos esto sería la respuesta esto es la Academia Dinos clase personalizada nada nada